Ahora que el tiempo ha pasado y he dejado de lado la competición que veo más claro, que escucho mejor, no doy gracias por haber llegado hasta aquí. Ahora que han pasado los años intensamente vividos, exprimidos, sigo en forma, no estoy cansado y tengo decidido retrasar el final. Ahora puedo decirlo más alto, pero no puedo más claro todo lo que en el mundo te ama es una canción, un teatro y a ti. Ahora que no pueden hacerme daño que tengo sus aplausos y los besos que tú me das ¡Qué aburrido! ¡Qué desgraciado! Sin tenerte a mi lado y sin poder descantar Ahora puedo decirlo más alto Ahora puedo decirlo más alto pero no puedo más claro todo lo que en el mundo te ha amado es una canción es una canción un teatro y a ti es una canción un teatro y a ti es una canción ahora sin remordimientos ni disculpas y una mala escucha y una mala escucha sin quedar para olvidar la conciencia tranquila una paz profunda a mi modo el lado todo lo que soy ahora puedo decir lo más alto pero no puedo más claro todo lo que en el mundo te he amado es una canción un teatro y a ti es una canción un teatro y a ti es una canción es una canción Es una canción La locura Nunca tuvo maestro Para los que vamos a abogar Sin rumbo perpetuo En cualquier otra dirección Con tal de no domar Los caballos de la exaltación Una rutina Vaz de sombra Vaz pupilas Que se cierran Para los disfrutes Que nos quedan Tu avalancha Tu avalancha Tu avalancha Tu avalancha Necesitamos El valioso tiempo Que abandona Sin saber Qué cojones hacer con él Nosotros somos la comida Y alguien está efectivamente No hay retorno a la conciencia Tras el desvarío del amor Tempestuoso Tu avalancha Tu avalancha Tu avalancha Tu avalancha Aún nos quedan cosas por hacer Si no das un paso, te estancas Aún nos quedan cosas por decir Y no hablas La locura Nunca tuvo maestro Y para los que vamos a abogar Sin rumbo perpetuo La muerte será un adorno que pondré al regalo de mi vida La luna ejerce extraños influjos Que se contradicen Y no hay quien descifre ¡Avanza! 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 de piel Vení verás que al final no lo hice tan mal Vení sé fuerte y que la suerte no te falte Vení camina conmigo cambiamos de piel Vení sé fuerte y que la suerte no te falte Vení camina conmigo cambiamos de piel con este traje de frío en la oscuridad frente a un abismo de once dimensiones al que lanzar al azar todo lo que no queramos cargar encima encima deseos tan ligeros como promesas una voluntad tan liviana como escasa y la sospecha persistente e impertinente aunque traten siempre de disimular de disimular acciones y facciones que no me convencen y el reflejo en el espejo está loco de atar todo este abanico de pantomimas todas las risas todas las rimas no conseguirán engañarnos a todos aunque a veces parecemos tontos no conseguirán engañarnos a todos a todos no en noche cerrada entran todas las moscas y nos bañamos en el mar la mar de bien más allá hasta donde no alcanza la vista llegaban mis expectativas un tejido de locuraciones en teorías en universal galimatías marionetas de agua a la deriva bailando a lomos de oleaje el beso no conseguirán engañarnos a todos aunque a veces parecemos tontos no conseguirán engañarnos a todos a todos no sin humor oh o oh ¿Qué ruido hace un hombre que se quiebra en soledad? ¿Qué cobijo encontrará en la sombra de un mal pensamiento? Intentan desplumar nuestras alas como si fueran un casino de Las Vegas Y saliera el conejo del sombrero desbordando la copa de la incredulidad No conseguirán engañarnos a todos, aunque a veces parecemos tontos No conseguirán engañarnos a todos A todos no No conseguirán engañarnos a todos No conseguirán engañarnos a todos A los dedos cierras la maudeja Con el fastidio del destino y el mordisco lo dan otros Encías ensangrentadas y miradas de criminales A grandes rasgos podrías ser tú Y echar el anclavador de un extremo largo Y al otro tu corazón Mientras tanto te sangra y el mendigo siempre a tu lado Tu compañero de viaje Cuando las estrellas se apaguen Tarde o temprano también vendrán Duerme un poco más los párpados no aguantan y ya luego están las decepciones Cuando el cielo no parece perdonar Sirena vuelve al mar Varada por la realidad Sufrir de alucinaciones Cuando el cielo no parece escuchar Dedicarte un sueño Cerrar los ojos y sentir oscuridad inmensa Entregado a un laberinto de incertidumbre Entregado a un laberinto de incertidumbre Esquivas la pesadilla y sobrevolar el cansancio En un instante en tierra otra vez El miedo a traspasar la frontera De los nombres como un extraño Dibuja la espiral de la derrotar Y oscurece tantos alados Sol en la memoria que se va ¡Ah! ¡Ah! ¡Gracias por ver! 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 Este coma de pronóstico reservado Este aflatio de amor El canibal Para al final morder el anzuelo y caer en la planta Este infierno fatal Que divertido Este vestido de nocturna soledad Este canto de sirena exclusivo Al final morder el anzuelo y caer en la planta Este andar de pies Estén escarpines Esta ida y vuelta a los confines Estén escarpines Como siempre libres Para al final morder el anzuelo y caer en la planta Este infierno fatal Perdido Este vestido de nocturna soledad Este canto de sirena exclusivo Este canto de sirena exclusivo Para al final morder el anzuelo y caer en la planta Este canto de sirena exclusivo Para al final morder el anzuelo y caer en la planta Este canto de sirena exclusivo Este anzuelo y caer en la planta ¡Gracias! 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 Me dices que soy un poco particular Que los recuerdos se parecen solo en parte a la realidad Que no es verdad que subiera más alto De todas formas y por suerte no quiero tus halagos Lo que más te gustó de mí es lo que quieres cambiar Y hay que estar con las botas puestas dispuesto a aguantar Sabes que pienso que una retirada a tiempo es siempre una derrota Ajustes de cuentas, palabras como piedras Lanzarlas con fuerza contra las ventanas Lo que más te gustó de mí es lo que quieres cambiar Y hay que estar con las botas puestas dispuesto a aguantar Sabes que pienso que una retirada a tiempo es siempre una derrota ¡Gracias! 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 Bajo siete capas de piel No quise ser como él Y evité lo que aprendí Dejé atrás Mi hogar No quise volver Tantas cosas ciertas que se dicen Por la razón equivocada Gritándote a la cara Y ya no hay vuelta atrás Que vamos en tablas Que una beca ir Y verá vivir Entre hermanos Pero hermanos Nos hacemos daño Siempre que nos encontramos Y el exilio es mejor Que nuestra prisión De mediocridad El vulgar y la de envidia Seguirnos Juegos Lejos de ser verdadera amenaza Y los clichés de la paranoia De quien el todo quiere ver Enemigos que vencer Y ya no se hable más Ya no me interesa Cuba de caer y guerra civil Entre hermanos De la mano Nos hacemos daño Siempre que nos encontramos Y el exilio es mejor Que nuestra prisión De mediocridad Y la de envidia Y la de envidia Seguirnos Juegos sevillanos Juegos Juegos Hermanos, de la mano nos hacemos daño, siempre que nos encontramos. Y el exilio es mejor que nuestra prisión, de mediocridad, de vulgar y la de fin y a ser inviados. José Villanos. No hace mucho que leer de tu carta y sin fuerzas. Para contestar mil pedazos al viento nos separarán. Con recasa en un país lejano para olvidar ese miedo hacia ti. Este miedo hacia ti. Y no hace mucho que rompa tu recuerdo pensando acabar de una bella. Pero el tiempo y la distancia no son todo para mí. Siempre hay algo que me hace volver. Siempre he escuchado y ya no te creo. Porque no te entiendo. Porque estás tan lejos. Sé que siempre he sido así y que no tengo remedio. ¿Saben qué es lo que les digo? Ni lo quiero tener. Pero ni el miedo ni tus cartas no son todo para mí. Pero ni el miedo ni tus cartas no son todo para mí. No te veo. Porque no te veo. Porque no te entiendo. Porque estás tan lejos. No te veo. Ahora vas a intentar caer. ¡Gracias! 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 Esto prueba lo que te demuestra 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 Es tu 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 prueba lo que te demuestra Muchas gracias chicos Es tu prueba lo que te demuestra 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 Con tu permiso O incluso sin el Este es el momento, aún estamos a tiempo Y el pulso sin descanso El pulso sin descanso Planeta azul Planeta azul El pulso sin descanso Planeta azul Planeta azul Planeta azul Planeta azul El portilegio le varia en el fondo del espejo Calician y suponen y piensan como la luna por cerebro Alicia en su pensamiento tirando del hilo de su enredo Alicia en un laberinto sin minotauro me llama Teseo Alicia es siempre tan breve que ya termina en amor Alicia dice que te quiere cuando ya te aguanto Alicia expulsaba al país de las maravillas Para alicia hoy Es siempre toda vida Alicia en el laberinto sin descanso Alicia pasando entre nubes Alicia en el laberinto sin descanso 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 No, no, no. 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 No, no, no. 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 No, no, no. No, no, no. No, no, no. No, no. No, no, no. No, no, no. No, no. No, no. No, no. No, no, no. No, no, no. No, no. No, no. No, 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 no. No, no, no. No, no. No, no. No, no, no. No, no. No, 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 no. No, no, no. No, no, no. No, no. No, no, no. No, no, no. No, 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 no. No, no, no. No, no. No, 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 no. No, 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 No, no, no. No, 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 no. 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 No, no. No, no, no. No, no. No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. No, no, no. No, no, no.